Estos son los 6 signos que pueden ganar mucho dinero en la lotería de julio. ¿Quieres saber cuál es el horóscopo del mes de julio del 2023? Esta estación es probablemente la única época del año que no planeamos. Fluimos con los planes que van surgiendo día tras día, que son los que más emoción y vivencias nos acaban provocando. Es verdad eso que dicen, que todo el mundo es más feliz en esta época. Aunque no está de más tener bajo control los movimientos del firmamento, para así saber cuándo no hacer ciertas cosas. Hay un evento astrológico que favorecerá a 6 signos. Nuestras habilidades para el juego de azar se verán afectados a nuestro favor. Es hora de dejar de apretarte el bolsillo, porque podrás finalmente disfrutar de un dinero que no esperabas. Averigua en este video si tu signo es el afortunado con un golpe de suerte, o con más ganancias de dinero en este nuevo mes. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones, porque todos los días estoy subiendo videos que te serán de mucha ayuda. Comenzamos hablando de Tauro. Este mes de julio para Tauro será feliz, con éxito económico y cambios positivos. Lo más importante será la buena vida, el dinero, el trabajo y los estudios. El trabajo y tu profesión te irá bien, pero no sabes muy bien hacia dónde te lleva el destino. Pensarás que tú no lo controlas y no puedes hacer nada. Estarás en las expectativas de ver qué te depara el futuro. Tu economía será muy buena. La parte positiva del mes es que esta incertidumbre en la que te encuentras no afecta a tu economía. Tus ingresos aumentarán y ganarás unas buenas comisiones, lo cual te aportará seguridad en ti mismo. Te sentirás especulador y te arriesgarás. El juego te atrae también y los astros están a tu favor para este mes de julio. Tus números de la suerte para este mes son el 91, el 37, el 64 y el 15. Continuamos con Cáncer. En el ámbito profesional es posible que durante la primera parte del mes te sientas un poco inquieto y ansioso al no saber muy bien por dónde tirar. No te preocupes, esto es algo normal y muchos nativos también lo están experimentando. Lo importante es que a partir de la segunda quincena de julio comenzarás a recuperar la serenidad y encontrarás las respuestas que necesitas para avanzar en tu carrera. Además, todo será mucho más claro y tendrás un impulso adicional para seguir adelante. En cuanto a tus finanzas, aunque te sientas mejor, es importante no gastar todo tu dinero de manera impulsiva. Si bien es cierto que el planeta Júpiter tendrá una influencia a tu favor que te puede hacer ganar juegos de azar, pero debes ser cuidadoso a la hora de manejar tu dinero. Aunque puede que parezca como si las oportunidades estuvieran saliendo de la nada, lo cual puede minar un poco tu natural deseo de seguridad. Debes saber que vas por buen camino. Es posible que estés un poco más propenso a accidentes de lo normal, así que conduce con cuidado, trata de pagar lo que debes. No esperes recibir esa inevitable llamada. Tus números de la suerte para este mes de julio son el 80, el 26, el 53 y el 04. Continuamos con los amigos de Virgo. Es momento de dejar atrás todo aquello que no funcionó en las finanzas. Será duro, pero necesario, dado de lo que viene. Otras puertas se abrirán, la realidad del mercado mandará. Olvida sueños, que son solo un lastre para alcanzar el triunfo. El juicio en tu área profesional traerá un mes mucho más estable. No dudes de ti, vendrá un impulso inesperado, pero tendrás que poner de tu parte. En lugar de concentrarte en lo negativo, reconecta con tus talentos y supera tus propias expectativas. Si te das tiempo, verás que será mucho más fácil de lo que creías. Tus números de la suerte para este mes de julio son el 79, el 15, el 42 y el 93. Continuamos con Scorpio. La estrella en tu área profesional te trae un mes positivo y de crecimiento. Estarás muy dedicado con tu compromiso y vocación y tu entorno laboral reconocerá tu valor. Aprovecha este momento para dar un paso más hacia tu crecimiento. Y no tengas miedo de pasar por negociaciones incómodas para conseguirlo. Si estás buscando un empleo, este mes es un buen momento para encontrarlo. Así que aplica a todos los trabajos que te interesen. En el trabajo te irá mejor, pero no estarás a gusto del todo. Durante la primera semana del mes te llegará una buena oferta de trabajo que podría interesarte. Económicamente te irá bien, el dinero no te sobra pero tampoco estás mal. Ciñete a lo básico y todo te irá bien. Deja los excesos para más adelante. Tus números de la suerte para este mes de julio son el 68, el 04, el 31 y el 72. Capricornio. En el trabajo y la profesión estarás bien. Van a surgir cambios inesperados que te obligarán a estar pendiente de todos los cambios y novedades que irán surgiendo. Solo tendrás problemas si te dedicas a alguna profesión relacionada con la creatividad o diseño gráfico. Económicamente te irá bien, pero vas a estar pendiente de los gastos y de los movimientos de tus finanzas. Tus padres podrían sufrir algún percance y tus hijos, si son adultos, también. Tu pareja también tendrá problemas económicos que tendrás que ayudarle a solventar. Tus números de la suerte para este mes de julio son el 57, el 93, el 20 y el 61. Continuamos con los amigos de Pisces. Si el mes pasado lograste mantenerte alejado de los problemas, julio será bastante prometedor, porque pueden abrirse puertas importantes en tu desarrollo profesional y laboral. Esto supondrá una gran oportunidad para aquellos que buscan trabajo. Para los demás, los astros son bien conciliadores, lo que significa que podrán dar vuelta a la situación en su favor. Sin embargo, algunos nativos de Pisces, con ascendente a signo de tierra y también otros en menor medida, pueden sentir cierta ansiedad por su futuro a medio plazo y es posible que deban hacer frente a un gasto no previsto alrededor del día 18. A veces la vida nos presenta desafíos imprevistos, pero estos momentos pasarán y pronto se olvidarán. Tus números de la suerte para este mes de julio son el 46, el 82, el 19 y el 50. Algunas personas piensan que para tener abundancia y prosperidad en cualquier aspecto de tu vida, salud, amor, dinero, éxito, poder, energía, debe haber algún secreto que es solo para algunos o es cuestión de suerte. Pero nada de eso, no importa de qué signo eres, todos tenemos derecho a ser abundantes y prósperos. Se trata de buscar qué medidas o opciones puedes tomar para crear ese cambio que deseas y para ello tu mente te va a ayudar. Creamos aquello sobre lo cual pensamos, vivimos dentro de un campo electromagnético y cada vez que pensamos, cargamos de vibraciones el campo que nos rodea, lo semejante atrae lo semejante y por lo tanto las pautas de pensamientos negativas atraen todas las formas de negatividad. Del mismo modo, las pautas de pensamientos positivas atraen todas las formas de positividad. Si te gustan los horóscopos, déjame de qué signo eres en los comentarios. Yo seguiré compartiendo nuevos videos contigo. Gracias por tu apoyo, te deseo lo mejor y éxitos en el nuevo mes de julio. Gracias por ver el video.